Música Gran saludo amigos de Frases de Boxeo Desde Caracas, Venezuela a su amigo Simón Piña Este viernes tendremos la reapalición del campeón gallo de la OMB El filipino John Riel Casimero Un gran pegador que tiene 21 knockouts en 31 triunfos con 4 derrotas Es un múltiple campeón mundial Ganó el título Mosca noqueando al tailandeja Nat Roen Roen Aquel que le quitó el título a So Chi Minh Le ganó a So Chi Minh, el chinito aquel que era doble campeón olímpico Pero bueno, en gallo le quitó el título al surafricano Solani Tete Que venía de defenderlo con el argentino Omar Narváez Así que John Riel Casimero está en su momento Defendió ese título venciendo al cubano Guillermo Rigondeo por decisión Va a defender Casimero ese título contra Paul Butler Un inglés que fue campeón mundial de la FIP en Super Mosca Y ahora está en gallo tratando de entrar entre los grandes de esta división Vamos a ver qué pasa Porque la pelea no está fácil Sin embargo John Riel Casimero anda pendiente Derretar al ganador entrenador Jainowo, el monstruo japonés Y el filipino Nonito Donaire Par de estrellas del boxeo John Riel Casimero quiere meterse en esa onda Esta pelea va a estar muy interesante Vamos a ver la semana que viene Veremos cómo le fue a Casimero con este inglés Butler Que es bastante incómodo Un saludo 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 ¡Gracias!